Bueno amigos de OVM Radio, ahora tenemos aquí a nuestro amigo Jonathan Ortiz, que acaba de llegar, acaba de llegar de Puerto Rico y recién bajadito del avión. ¿Y cómo te ha tratado el viaje? Es muy cortito, pero bien. En realidad dormí, dormí mucho. No soy muy amante de las alturas y preferí dormir, así que dormimos mucho, pero llegamos, gracias al Señor. Y Jonathan, en la actualidad él está haciendo un estudio muy especial, una maestría en divinidades. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Bueno, gracias al Señor hemos tenido la oportunidad de poder prepararnos en lo que es la palabra, en la teología. Creemos fielmente que parte de la música que nosotros queremos traer, ¿verdad? No tan solo para poder bendecir los corazones de las personas, sino que podamos tener un vehículo también para educar y para mostrarle a la gente quién es Dios y qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros y cuál es nuestro rol como hijos. Que a veces pensamos o tenemos concepciones bien equivocadas de cuál es nuestro lugar y frustraciones en nuestra fe. Y parte de todo este proceso es poder no tan solo utilizar la música para adorar al Señor, ministrar a la gente, sino para que la gente pueda aprender también quién es Dios. ¿Y cómo se relaciona la música? Si bien estamos hablando de la Biblia, del conocimiento de la Biblia, pero bueno, a veces pareciera como que la música sería una cuestión y la alabanza o lo que uno puede saber respecto a la Biblia es otra. Y bueno, ¿cómo se aplica esto a la música? Yo entiendo que en las composiciones, pero quisiera saberlo mejor. No, claro está. Nosotros siempre decimos que la teología no la hace el que estudia, todos hacemos teología. Todos tenemos algún pensamiento de Dios y lo podemos manifestar en la oración, lo podemos manifestar hablando con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, pero a la misma vez también lo podemos comunicar a través de la música y que podamos adorar a un Dios y reconocer a Dios en medio de la adoración de una forma que podamos entender y conocer a un buen nivel y a un buen grado de una teología sana y que podamos adorar a Dios y entender quién es Él dentro de la adoración. Y bueno, y ahí ya centrándonos en la música, hace un tiempito atrás lanzaste Te Seguiré que tiene miles de reproducciones en YouTube. Bueno, háblanos un poco de esto. Pues Te Seguiré, tuvimos la oportunidad de lanzarla el 26 de marzo. Yo por mucho tiempo llevo cantando en iglesia, dirigiendo adoración, en actividad de retiro. Nunca había hecho ninguna producción inédita, pero este año sentimos en nuestro corazón el impulso de hacerlo. Por tanto, el 26 de marzo tuvimos la oportunidad de lanzarte Te Seguiré, que es nuestro primer sencillo. Grabamos un video con los amigos de Zion Films, que lo pueden encontrar en YouTube y la música también la pueden encontrar en las diversas plataformas digitales. Y hablando de reproducciones, realmente no teníamos en cuenta que Te Seguiré pudiera tener algún tipo de alcance porque somos personas nuevas. Pero hace una semanita celebramos 70.000 visitas al video, reproducciones, y estamos contentos. Y eso nos ha empujado para el segundo bebé que tenemos por ahí corriendo ya. ¿Y cómo se llama ese segundo bebé? Tenemos nuestro segundo sencillo que se llama Establece tu reino. Esa canción nace de una clase. Estaba corriendo una clase del seminario y estábamos hablando acerca del Padre nuestro y las connotaciones de lo que es el reino de Dios. Y cuando se acabó la clase me quedé con una melodía y al día próximo lo primero que hice mientras tomaba mi café fue preparar esa letra para esa alabanza que ya está a ley de nada. Vamos, estamos aquí en Espolín, volvemos a Puerto Rico a grabar el video para entonces tener la fecha completa de cuando va a ser el lanzamiento. Bueno amigos de aquí de la radio van a tener la posibilidad de escuchar el estreno de Jonathan Ortiz muy prontito. Sí, eso está ya al otro ladito, al otro ladito. Bueno, les presentamos entonces Jonathan Ortiz estuvo aquí en nuestro stand de Expolit 2021. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.